Bien señores, buenos días. Nos encontramos en Los Pérez de Durago, en Los Rieles, en donde ayer ocurrió una tragedia en donde perdieron la vida dos jóvenes de esta comunidad de nombre Aneudis de Jesús Pérez, 36 años de edad, y Pablo de Jesús Pérez, 55 años de edad. Esto se desató supuestamente una discusión en donde a un menor de edad le habían dado una bofetada. Los familiares fueron a reclamar, a pedir que por qué, que le dieran una explicación de que por qué le habían dado una bofetada a este menor de edad. Ahí se armaron una discusión y esto desató un tremendo lío, un tremendo pleito, en donde resultaron muertos dos personas y dos heridos. Nosotros estamos buscando más información con relación a este hecho muy lamentable en Los Rieles de Durago. Vamos a ver, vamos a ver si alguien nos puede dar detalles y vamos a mostrar los cadáveres pero de lejos. Solamente el ataúd, me le dejo allá, por respeto a los familiares, estamos en los velatorios de ambos muertos. Vamos a la casa de la otra persona que vivía frente a frente aquí en Durago. Esto es Santiago, podemos acercarnos, allá podemos ver. Miren el cadáver de la otra persona. No les voy a mostrar los rostros, los respetos, tanto a los familiares como a ustedes. Pero en el programa José Gutiérrez a la una, usted va a tener más detalles con relación a esta tragedia que ocurrió en Durago. Seguimos. Gracias.